Como si de una ley no escrita se tratara, llega el fin de semana y con él la lluvia y el viento. Las precipitaciones han hecho acto de presencia desde la madrugada de este jueves y se espera que se vuelvan a convertir en protagonistas durante el sábado y el domingo. Además, en esta ocasión la lluvia irá acompañada del viento de levante, que vivirá durante este sábado sus horas de mayor intensidad. Está previsto que desde el mediodía de este sábado el viento se intensifique y llegue a alcanzar desde las 4 de la tarde los 44 km por hora. Eso sí, el temporal durará poco y la intensidad del viento comenzará a mainar durante este domingo. Respecto a la semana que viene y la celebración de la Nochebuena, las primeras previsiones indican que el viento soplará de poniente fuerte y que la lluvia tendrá también su cuota de protagonismo. Se espera que las precipitaciones aparezcan desde las 7 de la tarde y que se mantengan con cierta intensidad durante la jornada de Navidad.